La iglesia First Assembly of God invita a Resplandece 2015, con su invitado especial Pastor Wilfredo de Jesús, mejor conocido como Pastor Choco. Traído desde Chicago y reconocido en el año 2013 por la revista Times. Además, es pastor de una de las iglesias más crecientes en los Estados Unidos, New Life Covenant. Habrá mucha diversión para los niños con Skittlers, además estaremos rifando cuatro iPads. Esto será el viernes 28 de agosto a las 7 de la tarde en el 4501 Bureau Drive en North Little Rock. Ven, inspírate y resplandece.